¿Y así la proporción de arena y de arcilla es óptima? No, así sabemos que tienes suficiente arcilla. Si esto tuviese más arcilla sería más durita, sería maravillosa. No queremos mucha arcilla, queremos la mínima arcilla posible. Porque la arena es la que construyes, la arena es la que cuando se va el agua mantiene la estructura. La arena es la que va a estar una roca encima de otra. Y cuando el agua se vaya se van a mantener una roca encima de otra. No va a crear grietas. La arcilla, sin embargo, es el pegamento. No quieres construir con pegamento, construyes con arena. El pegamento está solo para los huecos que hay entre las arenas. Una parte más de arena, que aún compacta bien, repites, hasta que ya no compacte bien. Cuando ya no compacta bien, cuando se disgrega, es cuando dices, me he pasado con la arena. Entonces vuelves un pasito atrás y la mezcla inmediatamente anterior a eso sería la mezcla perfecta para trabajar. Ahora va a ser posible sin agua, porque se mezcla mejor, como la harina y el azúcar. Se mezcla mejor antes de echarles el líquido. Y luego ya le echamos el líquido y después la paja. Y se fue perdiendo en el siglo XX. En el siglo XX, al principio, la gente dejó de hacerlo cuando vino el cemento. Y llegó un momento que solo sabía hacerlo una persona. Esta persona se lo enseñó a un americano. El americano lo puso de moda en Estados Unidos. Y luego los estudiantes de esta persona volvieron a Inglaterra a enseñarle otra vez a los ingleses cómo se ha trabajado el barro. Porque ellos ya no se robaron. ¡Un abrazo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aaaah! ¡Cuidado, pincho! ¡Cuidado, tengo pincho! ¡No, no, no! ¡Mirad! ¡Vale! ¡Hace tan o perfecto! A ver, voy a echar aquí el barro, es echarlo por todo. ¡Ando! ¡Mi barro, mi barro! Adelante, id metiéndolo por ahí, aplanándolo, contra el suelo. ¿Dónde está la manguera? Que te voy a lavar todo. ¿Dónde está la manguera? Va, no, no. ¿Dónde está la manguera? El barro. Pues si le hubiera una para regar hacia abajo, porque no se... ¿Dónde está la manguera? Tenemos que ir a plomo, o sea, a nivel, completamente recto. Para ir a nivel es imposible, según vamos poniendo el barro, porque el barro lo ponemos más cerca o más lejos, pero no lo ponemos bien. Eso se lo damos luego con un machete o con una sierra. Entonces siempre queremos que el barro salga, porque si el barro, según lo vamos poniendo y vamos subiendo, la mano la inclinamos, nos vamos comiendo espacio, y al final creamos una pendiente hacia adentro que hace que nuestro muro se haga más estrecho arriba y que llegue un momento que no podamos seguir poniendo muros. Para que eso no pase, siempre dejamos que barrigue, como está pasando aquí, que al ponerlo se va para afuera. Esto es bueno, esto es muy bueno. Cuando esto pasa no hay ningún problema, solo tenemos que coger la herramienta de coche, el machete o la sierra, y nos ocupamos de cerrarlo. Arriba otra vez. Mediríamos con el nivel y veríamos que estamos siguiendo nuestra línea. Y así continuamos, siempre. Si hoy está muy blando y sigue barrigueando y sigue barrigueando y ves que no puedes cortarlo bien porque está muy blando, lo cortas mañana. Lo puedes acercar hoy, no lo hagas perfecto hoy, hazlo más o menos. Y mañana ya lo terminas de poner bien todo. En el caso de un día para otro sí que lo terminas de alisar. Y luego hay muros, como a mí, que me gusta que queden un poco hacia adentro. Eso se lo haces después. Una vez que ya lo tienes recto, vas viendo hacia dónde lo quieres meter, vas fijándote bien en el perfil y recortas un poquito, asegurándote que te vaya quedando la anchura que deseas más arriba. Es una cuestión de estética y estabilidad. Pero es un proceso secundario. El proceso principal, que es lo que te va a permitir construir siempre, lo que te va a permitir hacer un edificio todo lo alto que quieras, es mantenerlo a plomo. O sea, mantener siempre la anchura que le has dado al principio continuamente. Y siempre a plomo y a plomo. O sea, esto llega un momento, al cabo del día, que no te permite poner más todo. Llega un momento que, según vas incorporando material, barriguea tanto que, por mucho que lo cortes e incorpores, nunca subes. Eso suele ser entre 30 y 40 centímetros. Depende del día, del calor que haga y de lo duro que hayas puesto el barro. Entonces, al día siguiente, el barro ya está lo suficientemente seco para continuar, como debes decir, otros 30 o 40 centímetros. Pero para que seque todo, una vez que has puesto todo el muro, para que quede completamente seco, con un buen tiempo, digamos, con unos días como hoy, tardaría tres meses en secar todo el muro. Y es en invierno que has terminado, pues hasta ocho meses. O sea, si terminas en octubre y ya estamos en lluvias, hasta la primavera no puedes revocar. Un buen alero y unas buenas botas. O sea, las botas son unas piedras hasta la altura máxima, que te diga un anciano, aquí sinundó hace 50 años hasta aquí. Vale, pues tú haces el cimento un poquito más alto, la roca o el cemento, lo que le vayas a poner de cimiento, un poquito más alto que eso, y a partir de ahí levantas con barro. Y el alero del tejado lo extiendes, lo extiendes un medio metro, que si es una zona de... Yo he visto casas de barro que tenían revocos de arcilla, por lo tanto muy sensibles a la lluvia, y entonces le hacían un alero muy largo, un alero como de un metro, metro y medio, que les he aprovechado para usar de porche. Incluso no se ha deshecho de todo el muro.